Ya me lo van a lavar. Se ve muy blanco. ¿Así tiene que quedar? ¿Sí? Ah, a lo mejor se lo voy a dejar porque se siente... Mira cuando lo le quito. Ya casi se llega la hora de la verga. Ahorita va a venir mi esposa a dejarme a mi niña. Porque ya casi salen de la escuela. ¿Ahorita? Sí. ¿No está muy caliente el agua? Poquito. ¿Poquito? ¿Así? Ajá, sí. Gracias. A ver, vamos a ver... Cómo me veo así. Ay, esta es mi parte favorita cuando me lavan el pelo. Mmm, qué rico. Ay, unos 15 minutos así, ¿no? Ay, literal, sí se está tardando como sus 15 minutos, ¿eh? Hoy estoy disfrutando. Ya casi, ya acabo de lavarme. No me dio mi buen masaguito. Y este, y ya ahorita... Ay, ahorita va a venir mi esposa a traerme a las niñas. Ya les dije, ¿verdad? Ya ni sé qué dije, qué no dije. Dice la muchacha que fue a traer el color. Yo pensé que ya se me iba a quedar. Yo no sé qué le dijo mi niña que me hiciera, pero yo estoy nerviosa. Ya me lo estaba secando, pero ella dice que no le gustó así como me quedó, así que me va a hacer algo más. Le va a poner otro color. Yo no sé. A mí me encantó, me encantó. A ver, ahorita que venga mi esposo con mis niñas. Ay, no, sí me gustó mucho. Pues yo me vine a hacer las uñas y ya acabo de esperar que venga mi esposo. Y aquí me queda viendo de que estoy grabando. Y yo estoy esperando a ver a qué va a entrar por ahí. Ahorita me va a dejar a mis niñas porque pues él se tiene que regresar a trabajar. Ay, esta cosa me gusta. Como da masaje, pero parece. Y ahorita yo sé que mis niñas me van a querer que les haga las uñas. No sé si les dije, pero nos vamos a ir en dos semanas a mi esposo y a mí nos escogieron para un proyecto muy bonito. Ya llegó mi esposo, ya me habló a que está ahí afuera. Voy a esperar a que llegue. Se equivocó. Me va a buscar a las pestañas en lugar que aquí. Ahora sí, miren, ya se estacionó ahí enfrente. Mírenlo, sí, venlo, sí, venlo. Corazones. ¿Cómo están? Mira mi pelo. ¿Te gustó? Es tan hermosa, mamá. ¿Sí? Sí. Mamá, mamá, ¿qué ves como nás? Gracias.